El 27 de mayo aparecerán en el mercado público las bases de licitación para la futura nueva posta de Chaulinec en la comuna de Quinchao y que beneficiará a cerca de 500 habitantes. El establecimiento contará con las comodidades necesarias para la gente que habita en sectores apartados y que requiere una atención oportuna y de calidad en salud. Y que en esta época donde todo está girando en torno a que no nos contagiemos, a que todos mantengamos las distancias, que usemos la mascarilla, también los equipos siguen trabajando por la salud de la gente que más lo necesita, especialmente la gente que vive en los lugares más aislados. Es por eso que esta noticia es tan importante para nosotros porque marca un ejemplo para las 40 islas habitadas que tenemos en la provincia de Chiloé y que podemos hoy día seguir trabajando con hacer una posta y llegar con la salud a los lugares más apartados, como dije anteriormente. Así que una buena noticia. Este es un proyecto anhelado, es una posta que va a reposición, que tiene más de 60 años de uso. Esta posta al día de hoy ya no era utilizada, se cerró por el tema de sanitario. Queremos igual llegar a todos los sectores rurales. Ese es el sentir y el sentimiento cuando nosotros asumimos esta administración en conjunto con nuestro presidente Sebastián Piñera y el servicio de salud, tanto Chiloé como también a través del ministerio, es ir adecuando los espacios y dar una mejor infraestructura y mejor calidad de vida a nuestros vecinos. La inversión para el nuevo recinto alcanza los 600 millones de pesos y da vida al proyecto denominado Postatipo, que marca un estándar de construcción, diseño y arquitectura. Lo que permite establecer dos cosas. Primero, optimización de los tiempos, que son aproximadamente 6 meses en el diseño y 3 meses en la construcción. Esto obedece a fijar un estándar que trabajábamos el año pasado, 2019, con el Ministerio de Desarrollo Social y le dio una pertinencia. Y efectivamente tenemos la disponibilidad y la disposición y la ocupación respecto a un ámbito particularmente, que es generar que todas las puestas de aquí en adelante mantengan este estándar. También hubo anuncios en relación con los estudios de mercado que están en curso para adquirir los terrenos donde se emplazará el futuro nuevo hospital para la comuna de Quinchao.